hola hola gente bienvenidos a otro videito hoy me van a acompañar a lavar el baño ya por aquí había empezado a tallarlo muy bien con escoba le agregué lo que es agua jabón y fabuloso y empezamos a tallar súper bien le agregué un poquito de cloro porque siento que si no lavo el baño con cloro no sé no está desinfectado y no lo siento limpio así que vamos a pasar a tallar muy bien de todos los lados esas manchas que se ven ahí negras esas ya no se quitan cuando trabajaron ahí todo lo dejaron manchado se secó y ya no se pudo quitar ahora nos vamos a pasar aquí en la pared donde está la taza el hay que tallarla igual súper bien porque el azulejo se mancha muy rápido así que pues me puse a tallar muy bien lo que es el azulejo ya después me fui con la taza porque la taza igual hay que lavarla súper bien ya que pues ahí es donde uno hace sus necesidades gente esta es mi manera de lavar el baño no me juzguen porque todo me juzgan y este yo siento que nadie es perfecto cada quien hace sus cosas a como ha aprendido o a como dios le dio a entender así que pues es la manera en la que yo lo hago si ustedes tienen otra manera de hacerlo pues qué bien qué perfecto ahora vamos a lavar muy bien lo que es adentro de la taza porque también hay que tallarle súper bien para que no quede sucio y pues esté súper limpio a la hora de usar este baño gente ahí le agregué lo que es jabón cloro y fabuloso y le tallé súper bien aquí una toma más cerca gente para que vean que hay que tallarle muy bien a esta taza porque pues ya le hacía falta igual una lavadita ya después me puse a enjuagarlo todo lo que es el agua de jabón pues aquí lo lavamos a cubetasos gente claro que sí y pues a enjuagar todo la taza quitarle este toda la espuma que haya quedado para después pasarlo a secar a mí me gusta dejar el baño súper seco gente no sé ustedes pero no me gusta que ni el piso quede húmedo ya que pues a veces nosotros entramos al baño y pues ensuciamos todo el piso cuando ya está limpio así que pues a mí me gusta pasar el trapeador súper bien varias veces para que quede seco así que pues le voy a pues a retirar o a secar todo muy bien la taza las paredes este el lavabo muy bien a mí me gusta igual que la taza quede súper seca igual porque no me gusta sentarme en una taza mojada gente y ya después con el trapeador vamos a secar pues toda el agua que haya quedado ahí que cuando nosotros lavamos y pues enjuagamos toda esa agua como le repito a mí me gusta que mi baño quede súper limpio súper seco no me gusta que quede mucha agua por aquí le estoy poniendo la pastilla lo que es este el depósito de agua la azul que es para que pues cada vez que uno le le aprieta salga el agua azul y le estoy poniendo estas pastillas de baño que la verdad la hora de pues de pucharle y sacar el agua avienta lo que es el aroma cítrico acá le estoy poniendo lo que es el fabuloso de manzana este pues para que ya quede súper oloroso súper rico ya que ya le estoy dando las últimas pasadas por acá ya le había puesto la pastilla de baño y también rellené lo que es el jabón para lavarse las manos claro que sí y por último lo mejor ponerle el suavitel por último porque queda el piso súper bonito súper fresco oliendo 10 de 10 gente la verdad ocupan ese tip queda súper bien y aquí pues ya quedó listo el baño esa es la puerta siempre me han chuleado la puerta del baño que esa la puso mi esposo gente porque mi esposo pues a hacer todo eso y pues ya había quedado ahí esté el baño súper limpio con la pastilla de baño el jabón líquido el papel de baño y pues nos vemos bye